Esta semana nos unimos a las celebraciones por el Día de la Canción Criolla, con eventos musicales gratuitos realizados en los parques Kennedy y Reducto. Así, cientos de personas de todas las edades se reunieron para cantar y bailar al ritmo de nuestra música. También llevamos a cabo las elecciones de delegados vecinales 2017. El proceso, que estuvo bajo la supervisión de los organismos electorales nacionales, contó con la participación de los vecinos miraflorinos, quienes emitieron sus votos en 14 locales de sufragio y a través de la web municipal. Después de conocerse los resultados, los delegados elegidos juramentaron en sus cargos en una ceremonia presidida por el alcalde Jorge Muñoz. Y con el fin de estar preparados, participamos en el simulacro de sismo y tsunami convocado por el INDECI. El alcalde Jorge Muñoz, presidente del Comité de Defensa Civil, dirigió la acción desde el litoral miraflorino, con apoyo del personal de serenazgo y la Policía Nacional. Por ello, se llevó a cabo el cierre vehicular de la Costa Verde y se procedió con la evacuación peatonal hacia las zonas altas del distrito. Asimismo, inauguramos la muestra ROW, del escultor Aldo Chaparro, en la sala Luis Miroquesada Garland. La exhibición consiste en una serie de esculturas totémicas en madera, metal y ladrillo, con las que el autor experimenta nuevas formas de percibir el espacio. Visita la exposición hasta el 7 de diciembre. El ingreso es libre. ¡Te esperamos! Miraflores, la ciudad que todos queremos.